Música Entonces el primer hermano regresó a su casa y el segundo hermano vino. Música Todas las personas estaban esperando y estaban mirando cuando un hombre fuerte trató de cortarle la cabeza del segundo hermano. Pero no pudo. Todavía estaba viviendo. El segundo hermano se levantó y sonrió. Él tenía un cuello de metal y no pudieron cortarle la cabeza. Todos estaban enojados y decidieron matar al hermano en el mar. Música 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 Pusieron al hermano en un barco y luego lo tiraron en el mar. Música El tercer hermano pudo tocar la tierra debajo del mar con sus pies. Muchas personas estaban mirando de la playa. Él sonría y sonría. Música Todavía estaba viviendo. Todos estaban enojados y decidieron quemar el hermano. Música Música